Un saludo a todas las personas que nos siguen en todo el mundo. Bonitas vistas, Arco de la Frontera al Fondo y Juan de Dios Barrozo, Panadería Barrozo, el horno de Juan. Una panadería, la más antigua de Arco, Juan, buenos días. Yo creo que sí, 1914. Pues ya han pasado años, ¿no? Sí, pasa que sí. ¿Cómo era la panadería antes, Juan? Antes todo a mano, se cocía con leña y era completamente diferente a hoy. Mucho trabajo. ¿Y qué panes se vendían, Juan? Piezas grandes, no había piezas así, piezas de dos kilos y de kilos, pero piezas así que no existían. ¿Los suscos y eso no se fabricaban? No, eso no se fabricaba. ¿Y hoy en día se venden pues de toda clase, o no? De todas clases. Se venden también panes especiales que estamos haciendo cada vez más. ¿Qué recuerdo tiene usted, Juan, de la salida del puente? La salida del puente, un recuerdo precioso. ¿Cómo era este puente antiguamente? ¿Cómo era? El puente antiguamente, un recuerdo muy bonito en todos los conceptos. He notado, Juan, que antiguamente muchas personas venían a hacerse una foto. Hacía el puente y aprovechaba siempre el Viernes Santo. Ajá, el Viernes Santo. Pasarse la fotografía, sí. Ahora ya está jubilado, ¿verdad, Juan? Ya está jubilado, sí. ¿Cómo va su vida? ¿Cómo va? Va bien, yo me vengo aquí a la panadería, le sube a mano a mi hijo y así pasó el tiempo. ¿Le da usted algún consejo a su hijo también, Juan? Vaya que sí, le doy los consejos a todos los que pueda. Ajá. ¿Y nunca ha querido cambiar de lugar, Juan, para poner una panadería en otro sitio, no? Llevamos aquí ya la cuarta generación y ya vamos a continuar aquí hasta el resto de lo que nos queda. ¿Al principio era una panadería pequeña? Pequeña, sí. ¿Y ahora pues ya...? Sí, ya esto se ha agrandado mucho, en fin, y es completamente diferente. Juan, se le conoce como panadería barrozo, pero últimamente tu hijo le quiso poner, cuando usted se jubiló, el nombre suyo, el horno de Juan. Exactamente, ahí puso el nombre mío, el horno de Juan. Muy bien. ¿Tiene mucha familia, es muy grande tu familia, Juan? Sí, nosotros somos nueve hermanos. Nueve hermanos, ajá. Ahí hay tres mazos. ¿Cuántos nietos tiene, Juan? Dos, dos nietos. Dos nietos, muy bien. ¿Le gustará a algunos ser panaderos o no? Yo creo que no, Menolo. Yo creo que no. ¿Esta profesión, pues...? Yo creo que aquí va a terminar ya. Su hijo termina aquí, muy bien. Juan, pues muchas gracias. ¿Qué le diría a todas las personas que le vean? ¿Qué le diría? Muchas gracias a todos y... Y Libar. Vale, muy bien, Juan. Esta terraza la recuerdo yo de una huerta ciclista. De una huerta ciclista, ahí. Estuve aquí haciendo fotos y tiene unas vistas preciosas. Exactamente. Muy bien, pues vamos a ver un poquito la vista que tenemos desde la terraza del horno de Juan. Fíjese qué vista tan bonita. Arco de la frontera, al fondo siempre. Juan, pues muchas gracias. Gracias. Gracias.